Estas imágenes se registraron durante múltiples eventos en distintos rincones del país. Es evidente la falta de medidas de bioseguridad, la aglomeración y la irresponsabilidad. Ante esto, el COE Nacional ratificó que este tipo de actos requieren de dos permisos. Han sido autorizados por los COEs cantonales sin tener la respectiva autorización del órgano que de acuerdo a la norma legal también tiene que autorizar eventos públicos como son las intendencias. Informaron que para el desarrollo de estas actividades, el lunes se emitirá un protocolo que impone diferentes requisitos. Para que quienes necesiten hacer un evento de estas características, pues saquen el permiso y el requisito va a ser cumplir con este protocolo. Las intendencias de policía clausurarán los eventos a nivel del país si no tienen autorización. La preocupación de las autoridades llega debido a que en las últimas semanas se registró un ligero rebrote de COVID-19 en el país. Un reporte de alrededor de 730 casos de lo que en las últimas semanas habíamos tenido alrededor de 400. Las autoridades hacen un llamado a quienes no han recibido la vacuna anti-COVID a acudir a los puntos asignados y exhortan a los cohes cantonales a cumplir con las medidas dispuestas por el ente nacional.